De verdad se los puedo jurar que engañarla no quise Yo deseaba que fuera feliz y su sueño deshice Fue sin duda su amigo mejor y conmigo descubrió el amor Ahora soy su más negro recuerdo y tanto que la quise Como duele recordar su cuerpo temblando en mis brazos La inocencia de niña mis besos la hicieron pedazos Indefensa mi eterna pasión sin reserva me dio el corazón Y yo tonto su amor tan bonito destroce a mi paso Si fui yo, si fui yo quien sin pelo le abrió esa herida incurable Si fui yo, el rufián que su mundo arruinó me declaró culpable Ahora voy por mi senda sin luz en la que solo avanzo Y sintiendo el dolor de saber que en su pelo no alcanzo Sé que fui su mayor ilusión, confidente y amigo Para ella todo era perfecto estando conmigo Me arrepiento de haber sido cruel, de romperle su corazón fiel Y si muero de arrepentimiento merezco el castigo Si fui yo, si fui yo quien sin pelo le abrió esa herida incurable Si fui yo, el rufián que su mundo arruinó me declaró culpable Ahora voy por mi senda sin luz en la que solo avanzo Y sintiendo el dolor de saber que en su pelo no alcanzo ¡Ya! De verdad se los puedo jurar que engañarla no quise Yo deseaba que fuera feliz y su sueño deshice Fue sin duda su amigo mejor y conmigo descubrió el amor Ahora soy su más negro recuerdo y tanto que la quise Como duele recordar su cuerpo temblando en mis brazos La inocencia de niña a mis besos la hicieron pedazos Indefensa mi eterna pasión sin reserva me dio el corazón Y yo tanto su amor tan bonito destrocía mi paso Si fui yo, si fui yo quien sin pelo le abrió esa herida incurable Si fui yo, el rufián que su mundo arruinó me declaró culpable Ahora voy por mi senda sin luz en la que solo avanzo Y sintiendo el dolor de saber que en su pelo no alcanzo Sé que fui su mayor ilusión, confidente y amigo Para ella todo era perfecto estando conmigo Me arrepiento de haber sido cruel, de romperle su corazón fiel Y si muero de arrepentimiento merezco el castigo Si fui yo, si fui yo quien sin pena le abrió esa herida incurable Si fui yo, el rufián que su mundo arruinó me declaró culpable Ahora voy por mi senda sin luz en la que solo avanzo Y sintiendo el dolor de saber que en su pelo no alcanzo Y si muero de arrepentimiento merezco el dolor de saber que en su pelo no alcanzo